Usted sabe que yo escucho cosas, yo escucho cosas, y a mí ya me llegó esta información de que Funes Mori, Berterame, Rodrigo Aguirre y Ali, Ali, ¿cómo se pida? Dávila, ¿verdad? Ali, Dávila, no van a salir del Monterrey, llámenlo a confirmar, no va a salir del equipo Berterame, ni Funes Mori, ni Rodrigo Aguirre, que por cierto ayer no terminó el entrenamiento, porque ha habido mucha especulación acerca de traer un sustituto por Berterame, pero Berterame, porque yo escucho cosas, Ali Ávila, perdóname, dije Dávila, Dávila es mi abuelita Blanca Dávila, que le mando un fuerte abrazo, 97 años de mi abuela, te amo abuelita, no van a salir, ¿por qué? porque Berterame en 5 semanas debe estar listo, lo de Berterame fueron 3 fracturas, fueron 3 cirugías, lo en los dos pies, y va a estar listo, Ponchito, me da mucho gusto que Ponchito esté regresando con Tacruz Azul, si usted ve su brazo izquierdo aquí, tiene una cicatriz enorme el Ponchito, a él se le salió el hueso, le platicó un día que él, del Atlas de Guadalajara, él fue hacer la prueba al Atlas, él es creo de Matamoros o de Tampico, tomó un autobús aquí a la ciudad de Monterrey, de aquí se fue a la, se cayó en el primer entrenamiento y se le salió el hueso, viene de una lesión bien fuerte, el Ponchito, le mando un fuerte abrazo, es un chico muy dedicado, el Ponchito, campeón del mundo, ¿verdad? ¿Cuándo fue campeón del mundo el Ponchito en la, en, en, sí, ¿verdad? Nació en Reynosa, fíjate, ni en Matamoros, ni en Tampico, en Reynosa, Tamaulipas, saludo para la Colonia de las Fuentes, balance, en el gigante de hacer 11 partidos, ahí en, en la Colonia de las Fuentes, yo conocí a una muchacha, la más hermosa del mundo en la Colonia de las Fuentes, un bombón. nombre, Gaby, mi esposa, 11 partidos, sí, 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 tenía que sacarla del parque, con Ron, 5 triunfos, tenemos, balance, en el gigante de cero contra ellos, 5 empate, 17 pepinos a favor, 12 en contra. Déjeme le platico esto, que es importante que usted sepa, o si el Herrera sigue diferenciado. Bueno, yo escucho cosas, me comentaron que los Tigres están, vaya, no han encontrado nada en el mercado sobresaliente para que llegue el lugar del Viente López. Así me lo dije, es muy probable que a lo mejor suban a Igor Lichnovsky otra vez, y en diciembre salgan a buscar uno de sus refuerzos. Las niñas, las niñas van a jugar, la femenil va a jugar contra, primero contra el Real Madrid, suele al himno papá, el día 29 contra el Madrid y el primero de septiembre contra el Barcelona. Déjeme le voy a dar un dato. En este último Mundial Femenil, en la final, estaban jugando nueve jugadoras del Real Madrid, la final, nueve. Y del Barcelona, doce. ¿Qué significa? El Barcelona, me platicó ayer, Milagros, la entrenadora de Tigres Femenil que vino con María Julia, este equipo del Barcelona es el mejor equipo del mundo, los partidos son a las ocho de la noche, en el volcán de Ciudad Universitaria, vaya a ver al mejor equipo del mundo, el Barcelona Femenil que tiene un récord, a ver si compañeros, ayúdenme por favor, de asistencia, creo que metieron 93 mil personas allá en Barcelona y rompieron todos los récords. Siguiente gráfico, dale papá, dale papá, vamos, vamos, vamos a empatar la serie, tenemos que empatar la serie, ayer perdimos, dos y uno, vamos abajo, pero hoy empatamos, de que empatamos, empatamos, ahí están las promociones, los abonos, boletomóvil.com, taquillas, necesitamos todo el apoyo de nuestros aficionados, de los sultanes de Monterrey. El día de hoy, 7.30, estará tocando Aarón Contreras, ex vocalista de los Tigrillos de San Nicolás de los Garzos, él era el vocalista, pero se salió, ahí tuvo diferencias con sus compañeros, y hizo su propio grupo, ¿eh? Sensacional en la terraza Sultán, hoy, segundo de la serie, 7.30 de la noche. Segundo de la serie aquí en Monterrey, ¿verdad? Fueron dos allá, uno aquí, hoy el segundo de la serie, estamos 2-1 abajo. Y el sábado, los Raiders, en contra de los Cowboys, este sábado no te lo pierdas, por el 6-1 y por el RG La Deportiva, estar buenísimo el partido, la pretemporada de los Raiders aquí en el 6. Gracias, amigos, continuamos con más gente de la diaria. Buen día.